Hola, soy Luis Fernando, soy pianista aquí de Manuel Doblado y voy a tocar una canción que para mí es algo que se me siente un poquito de habilidad para las manos y está un poquito complicada. Se llama Corazón de Niño, es de Raúl Di Blasio. Vamos a ver cómo sale. Corazón de Niño 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 Amén. 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 Amén.